En el año 2017-2018, el Consejo, sin el apoyo de nuestro bloque en su oportunidad, hizo nacer una ordenanza donde adjudicaba a través de una licitación pública que quedó desierta, por lo tanto quedó un solo oferente que es esta empresa que hoy tiene a su cargo el servicio de estacionamiento medido en lo que es medición, recaudación y cobranza a los vehículos de un determinado radio del casco céntrico. De lo recaudado, el municipio dijimos que otorga un porcentaje a la empresa adjudicataria y el resto, la normativa le exige al municipio destinarlo al mejoramiento de toda la red vial urbana, al levantamiento, manutención de todas las señaléticas horizontales y verticales de la zona del casco céntrico de la que se trata, y campañas de concientización vial, de las cuales efectivamente no vemos por el momento ninguna campaña que esté vigente para la concientización vial en Saspeña, y por último para obras destinadas a la normalización o obras viales con este dinero. Lo que corona, digamos, esta serie de ocultamientos es el tema del personal de la empresa. Nosotros entendemos, porque recorremos diariamente las calles de la ciudad y los mismos chicos y chicas que trabajan y que miden y que nos cobran el estacionamiento medido nos dicen que son personal de la dirección de tránsito. Nos asombra que el municipio no publique por qué le está dando o le está dotando de todo el personal a la empresa privada, o de gran parte del personal. Es decir, podríamos estar incursos en un sistema en donde el empresario hace un negocio redondo porque prácticamente no tiene ningún riesgo de contratación de su propio personal, no tiene planta de personal, no tiene obligaciones patronales, y es el Estado, nosotros, el que le otorga o le presta todo el personal para la recaudación que están realizando.